Es que amar y querer no es igual, amar y sufrir, el que quiere no es asalto, el que ama pretende servir, el que ama su vida la da, el que quiere pretende servir, y nunca sufrir, y nunca sufrir, el que ama pretende todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el que ama puede acabar, el amor no conoce el final, no conoce el final. Me perdí. Es que nada sabemos querer, pero poco sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud, es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo jugar, es deseo jugar. El que ama no puede pensar todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el que de pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Otra vez. 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 Otra vez.